¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Hola niños! ¡Soy Cookin! ¡Mirad lo que tengo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Es una amiga! ¡Es una amiga mariposa! Sí, porque como ya es primavera, estaba yo en la ventana y la he visto así volar así tan suave, tan delicada que le he dicho perdone, señorita mariposa ¿No le importaría venir así a que le vean los niños? se queda así un poco quietecita para que la puedan ver lo preciosísima y hermosa que es y me ha dicho pues sí, sí que puedo ir y entonces le he dicho que venga y mirad, así la podéis ver muy de cerca, ¿veis visto qué bonita es? ¿qué colores tienen las alas? ¡Uy! hay muchísimas maniposas diferentes muchísimos, miles de especies distintas, de colores distintos y las hay que les gusta andar por ahí así por el día y son así de estos colores tan bonitos para camuflarse por ahí entre las flores y tienen como estos lunares así para despistar a los pájaros y también las hay así más feas que son las que van a ir por la noche como la pollilla, que no me gusta nada es muy fea, no, la pollilla no me gusta y entonces ¿sabéis cómo es un insecto? pues tiene seis patas ¿a qué no parece que tenga seis patas una mariposa? pues sí que las tiene y dos alas dos alas que tiene un polvo así como si fuera un polvo de hada que tiene posadito así en las alas muy fino, muy fino y bueno, ¿sabéis qué pasa? que si las tocamos se le quita y entonces se le quedan las alas transparentes ni feas así un poco chuchurrías así que mejor no las tocamos, ¿eh? mejor solo las miramos las miramos solo y ¿sabéis qué tiene en una boca? así como una trompita así como la mía y van así volando y se acercan a una flor y tienen una lengua larga, larga que la tienen enrolladita enrolladita así guardadita y cuando llegan a la flor hacen ring y la desenroscan y se chupan el néctar de la flor y eso su comida ¿sí? ¡ay! me encantaría ser una mariposa tan bonita como ella le voy a decir a ver cómo hay que hacer porque me he enterado que las mariposas no son así no las pequeñitas no son así como esta y más pequeñas de bebé no, 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 no las mariposas al principio pues son así como yo así como si fuera una larva y después hacen una casita y van ahí creciendo y van cambiando 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 hasta que de repente se salen de su casita ¡ah! y aparece esta preciosidad ¡madre mía! ¡madre mía! bueno chicos pues me voy a quedar así aquí mirándola un poco más a ver si me deja un poco contemplarla así de cerca y lo mismo me enseña un poquito a volar así como las mariposas pero un poco difícil porque un detallito me faltan las alas y bueno hasta mañana chicos ¡mum! 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 ¡mum!